en cuáles casos la sanción mínima se puede liquidar con valores por debajo de las 10 VT entonces la sanción mínima en el estatuto tributario siempre está contemplada en el artículo 639 del estatuto tributario dice que son 10 VT hoy día serían como 380 mil pesos listo y vamos a mirar que en ese artículo 639 en el inciso segundo hay una exoneración de ciertos casos en los que la sanción sí puede quedar por debajo de la mínima sí puede quedar por debajo de la mínima pero solamente son unos cuantos casos listo entonces aquí está sanción mínima listo y dice el valor mínimo de cualquier sanción incluidas las sanciones reducidas ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos será equivalente a la suma de 10 VT que hoy día sería 380 mil pesos lo dispuesto aquí está la clave en el inciso segundo lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora o sea que cuando calculan intereses de mora que sólo se calcula sobre la parte que esté debiendo por impuestos si esos intereses te dan 3 mil pesos 4 mil pesos esos son intereses que se quedan en ese valor 3 mil pesos 4 mil pesos coma a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del 658 raya 3 de este estatuto entonces el 658 raya 3 habla de sanciones por no inscribirse en el RU o por mantenerlo desactualizado hay que leer los numerales 1 y 3 y eso está pactado en una serie de VT por cada día de atraso en que no se hayan inscrito oportunamente en el RU o que no lo hayan actualizado entonces si esa sanción da 100 mil pesos o menos de los de las 10 subes restaría lo que dice este inciso y la sanción sí podría quedar por debajo de las 10 subes cuando se esté liquidando la sanción de los numerales 1 y 3 del 658 raya 3 el último caso es ni a las sanciones relativas a la declaración del monotributo esto sí ya no tiene vigencia hoy la relación la declaración del monotributo fueron declaraciones que sólo se presentaron por allá antes de los años 2016 no 17 18 sí 17 18 porque sólo estableció la el artículo 165 la ley 1819 de 2016 fue la que creó el monotributo entre los años 2017 y 2018 y eso se presenta en el formulario 250 ya luego el formulario del régimen como tal del monotributo lo cambiaron totalmente y hoy día existe es el régimen simple pero entonces a los del simple no se les puede aplicar lo que era el monotributo el monotributo era otro sistema de liquidación especial y en esas declaraciones del monotributo que se presentaban en un formulario 250 esas sí podían tener sanciones por debajo de la mínima ya hoy día existe es el régimen simple y así no aplica esta reducción de la sanción mínima y así cualquier sanción tiene que estar como mínimo en el valor de la mínima 10 vt